Invertir es la clave para construir un futuro mejor. Cada euro o dólar que destinamos a nuestras inversiones es un paso más hacia nuestro éxito y bienestar a largo plazo. Y por esta misma razón es por la que nació Healthy Pockets, para poder compartir mi recorrido y experiencia personal en el mundo de las inversiones con todos vosotros. Perdona que te interrumpa Hugo, pero ya ni me acuerdo de la última vez que compartiste tu portafolio. Tienes razón, para ser exactos, desde marzo del año 2022. Y la verdad que tengo que pedir disculpas, ya que el último año y medio, y sin esto ser ningún tipo de excusa, ha sido muy complicado para mí. Por mis temas de salud, la mudanza de Canadá a Andorra, el ser padre por primera vez, que sumado a todo lo que ha pasado en el mercado, pues ha hecho que desde entonces me haya limitado más en hacer vídeos de actualidad cripto y financiera para poder manteneros al tanto de todo lo que estaba pasando. Y he dejado un poco de lado este tipo de vídeos que son más personales. Pero no te preocupes, porque hoy voy a contar con total transparencia todo lo que ha pasado con mi portafolio de inversión en los dos últimos años, lo que he vendido, he comprado y de qué manera tengo repartido todo mi patrimonio. Y ojo, no solo criptomonedas. Y además, también veremos cómo ha evolucionado desde verano el portafolio de mi pequeña holder, Julia. Y el portafolio que hemos empezado junto a Freedom24 de ETFs y acciones. Pero por si eres nuevo aquí o si no te acuerdas cómo tenía distribuido mi portafolio, primero vamos a hacer un breve resumen de cómo estaban mis inversiones a principios del año 2022. Y también te voy a pedir, cómo no, que destroces el botón me gusta, que este vídeo tiene muchas, pero que muchas horas de trabajo y cariño detrás. Gracias. Mi portafolio en 2021-2022. En mayo de 2021 fue cuando compartí por primera vez todas mis inversiones y hablé sobre la importancia de la diversificación y cuál era la manera en la que yo tenía distribuido todo mi patrimonio. Que aunque te dejaré en los enlaces en los comentarios a estos vídeos por si quieres verlo más detalladamente, estaba distribuido de la siguiente manera. Un 35% en criptomonedas, un 25% en fondos indexados, un 15% en efectivo, un 10% en REITs y acciones, un 10% en mi empresa y por último un 5% en oro y plata, pero físico. Y empezando por el dinero que tenía invertido en criptomonedas fue una auténtica locura, porque todo lo que pude invertir desde finales del año 2017 hasta el 2021, junto con varias pre-vendas que me fueron muy pero que muy bien, me permitieron multiplicar aproximadamente por 20 todo el dinero que tenía invertido. Y ahora, más adelante sí que os contaré cómo hice con todos esos beneficios y de qué manera tengo actualmente distribuido mi portafolio de criptomonedas. Por otro lado, los fondos indexados, acciones y REITs, tuve que vender todo lo que tenía y liquidar mis beneficios en Canadá por temas fiscales antes de mudarme a Andorra. Y aunque en un principio me dolió bastante puesto que para mí fueron mis comienzos en el mundo de las inversiones y mi idea era dejar ese dinero y seguir invirtiendo poco a poco en estos fondos hasta mi jubilación. Y ahora viendo las cosas con un poco de perspectiva me hicieron un gran favor, ya que cuando liquidé todo fue entre finales de noviembre y principios de diciembre del 2021, que tal y como puedes ver los índices del Nasdaq y el S&P 500 estaban en máximos históricos. Gracias Canadá porque fue un perfect timing. Y en cuanto a la empresa también tuve que liquidar beneficios para poder cerrarla y aquí la jugada no me salió tan bien, ya que el impuesto de sociedad en Canadá sí que es bastante bajo, de un 15%, pero hay doble imposición de impuestos y a partir de los 40.000 dólares en dividendos me tocaba pagar beneficios en la renta, que por ejemplo es una cosa que aquí en Andorra no pasa. Y en cuanto al efectivo parte la envié a Europa y la pasé a euros y otra la sigo manteniendo en dólares canadienses. Y para terminar el oro y la plata. La plata la vendí, y el oro como apenas ocupa lugar lo dejé en Canadá, por todo el trámite que hubiera supuesto declararlo y pasarlo por aduanas, pero seguramente en el próximo viaje que haga Canadá veré cómo gestionar para traérmelo o venderlo allí y volver a comprarlo en Andorra. Mi portafolio de inversión para 2024 Antes de ver cómo tengo distribuido mi patrimonio actualmente y qué criptomonedas he estado comprando durante este mercado bajista, me gustaría aclarar varias cosas. Lo primero es que todo lo que voy a compartir a continuación ya sabes que no es una recomendación de compra o inversión y que por temas de seguridad no voy a dar cantidades sino porcentajes estimados. Y sí, la miniatura tenía un poquito de clickbait. O quizás no. Y lo segundo es que mi objetivo al hacerlo es poder inspirar y ayudar a otras personas, pero esto no quiere decir ni mucho menos que sea la mejor forma de distribuir tu patrimonio o que quiera enseñar lo mucho o poco que tengo según cómo se mire. Tienes que entender que no hay dos personas iguales, ya que hay factores como la edad, los ingresos mensuales, responsabilidades y tolerancia al riesgo, entre otras cosas, que van a hacer que inviertas en unos activos u otros y también en distintos porcentajes. Y bien dicho todo esto vamos a ver todas mis inversiones y de qué manera y porcentajes tengo distribuido mi patrimonio y después las veremos una a una más detalladamente. Empezamos por un 46% en liquidez, un 20% en inmuebles, un 19% en criptomonedas, un 7% en mi empresa, Healthy Pockets, un 3% en commodities y un 5% en otras inversiones. Vamos a empezar hablando por la liquidez y es que ahora mismo tengo casi la mitad de mi patrimonio líquido y de fácil acceso para poder seguir aprovechándome de todas las oportunidades de inversión que aparezcan. Pero no te creas que tengo todo este porcentaje en euros y en el banco, sino que también lo tengo bastante diversificado en varios bancos y en distintas divisas, como el euro, dólar americano y dólar canadiense, y otra parte en stablecoins como el USDT y el USDC y por último otro porcentaje más lo tengo en cash por lo que pueda pasar. Que por cierto no pienses que este tipo de inversiones, así como otros objetos de valor, oro o cold wallets están guardados debajo del colchón, sino que están almacenados en cajas de seguridad en distintos bancos de varios países para una mayor seguridad. Después de muchos años finalmente he podido cerrar mi primera inversión inmobiliaria. Y si me sigues en X o Instagram seguramente ya sabrás que esta semana, después de un año de trámites, pude ir al notario para formalizar la compra de un terreno en Andorra para construir la casa de mis sueños. De momento tampoco quiero dar demasiados detalles porque me gustaría hablar de todo el proceso en una nueva serie de vídeos, ya que un 96% de vosotros lo pedisteis así en la encuesta. Y además todo va bastante rápido y en los próximos meses ya tendré cerrados los planos de la casa y el presupuesto de construcción. También quiero puntualizar que aunque en un principio será mi vivienda principal, he buscado que todos los números encajen para que no deje de ser una buena oportunidad de inversión y de aquí a unos más o menos 5 años se pueda revalorizar entre un 20 y un 50%. Aproximadamente un 7% de mi patrimonio lo tengo alojado en la empresa, la cual me permite gestionar parte de mis inversiones además de pagar a mis colaboradores y así poder seguir creando contenido gratuito para todos vosotros. En Comodities tengo aproximadamente un 3% del portafolio, que tal y como te he contado al principio del vídeo, sigo manteniendo la inversión en oro físico, que no solo sirve para diversificar aún más mis inversiones sino que en tiempos de incertidumbre como en el que nos encontramos ahora mismo, puede proteger una pequeña parte de mi patrimonio. Que además, como puedes ver, el precio por onza continúa al alza y ha vuelto a marcar máximos en este último mes. Dentro de este porcentaje también he incluido un par de relojes que tengo, aunque tengo que confesar también que no soy muy fan de ellos, es más, solo uso el Garmin para medir todas mis cosas de salud, el sueño y el deporte. Pero sí que tengo una pieza bastante única como coleccionista, un Patek Philippe Calatrava del año 1955, con su certificación y funda original. Que además no tengo ninguna intención de venderlo, al menos que sea de extrema necesidad hacerlo. Y además, su precio por escasez y antigüedad seguirá aumentando año tras año. Y tal y como puedes ver, actualmente su valor se encuentra aproximadamente entre los 60 y 80 mil dólares. Y eso es lo que dicen de los Patek Philippe, que no se venden, que solo cambian de dueño. Así que todo apunta a que en un futuro será para la pequeña holder, Julia. Y por último tenemos los coches, ordenadores y material de grabación, que aunque no se pueden considerar inversiones como tal, en el momento de la grabación de este vídeo sí equivalen a este porcentaje dentro de mi patrimonio. Que por cierto, escríbeme en los comentarios si te interesa que haga un vídeo sobre cómo compré mi coche con criptomonedas. Y finalmente y seguramente lo que más os interese a la mayoría de vosotros, vamos a hablar sobre lo que ha pasado con mi portafolio de criptomonedas en estos dos últimos años. Y bien, empezando por las ventas, he sacado de mi portafolio, obviamente a Luna, que valía cero, y me lo comí todo con patatas y a Velas, que también vendí en pérdidas. Ahora vamos a ver los porcentajes de cada moneda. Que tal y como puedes ver, la dominancia de Bitcoin en mi portafolio ha aumentado hasta un 71%, seguida con casi un 12% en Ethereum, un 7% en Cardano, un 5% en BNB, un 2% en Solana y Polkadot, y CRO con menos de un 1%. Por lo que tal y como puedes ver, prácticamente un 90% de mis holdings los tengo en tres monedas, Bitcoin, Ethereum y Cardano. Y bien con Bitcoin he sido fiel a mi estrategia de acumular en grandes bajadas, aunque no empecé a comprar hasta que bajó de los 25.000 dólares. También mis Bitcoin los tengo distribuidos de dos maneras. Los que acumulo intentando tener un precio medio de compra lo más bajo posible y que no tengo intención de venderlos hasta que no lleguemos a nuevos máximos. Y luego, por otra parte, para no aburrirme mucho y seguir capitalizándome y generando ingresos durante el mercado bajista, me he dedicado a comprar Bitcoins durante las caídas y venderlos cuando subían 3.000, 8.000 por cada Bitcoin. Sí, pero si Bitcoin seguía cayendo, ¿los vendías luego? No, de hecho hay algunos de ellos que los he tenido que aguantar unos cuantos meses. Por ejemplo, en abril cuando volvimos a los 30.000 dólares por primera vez, ahí compré varios Bitcoin y no los he vendido hasta esta semana que hemos superado de nuevo los 34.000. De hecho, esta última semana he vendido muchos de estos Bitcoin que utilizo para generar beneficios a corto plazo. Seguimos con el portafolio. Ethereum también ha estado acumulando bastante, sobre todo cuando lo vi por debajo de los 1.500 dólares. Con Cardano he hecho exactamente lo mismo y volví a empezar a comprar cuando bajó de los 30 céntimos. BNB he seguido aumentando mis holdings, convirtiendo balances en Binance con lo que me van dando las comisiones de afiliación en la plataforma. Solana, Solana, Solana. Solana por alguna razón vendí prácticamente todo lo que tenía a finales del 2021 y no he vuelto a acumular hasta que lo vi rondando los 10 dólares con ánimos de, si sube, pues bien, y si sigue bajando tampoco me afecta mucho perder ese dinero. Pasamos ahora a Polkadot, un proyecto en el que confiaba plenamente y ha sido de los que más se ha desinflado. En Polkadot recuperé mi inversión inicial y apenas saqué beneficio en 2021 con la idea de que podría haber subido cerca de los 100 dólares. Sin embargo, no he hecho más que caer y eso que tenía muy buena entrada cuando compré por primera vez en otoño del 2020, pero aún así me encuentro ahora con ligeras pérdidas. Seguimos con Krokeshiko manteniendo los tokens que puse en staking para que me dieran la tarjeta verde. VeChain también la ha dejado ahí por si puede llegar a remontar cuando vuelva al mercado alcista. La cantidad que tengo en verdad es bastante pequeña en proporción al resto de monedas y ya saqué beneficios a lo largo del 2021. Y por último Veracity, que a pesar de haber perdido más de un 50% de mi inversión, he decidido mantenerla por si suena la flauta. Aunque al igual que con VeChain, al ser una cantidad pequeña no afecta para nada lo que pase con ella. Y como verás, he sido muy conservador en estos dos últimos años. Sin embargo, a lo largo del 2024 voy a estar atento a nuevos proyectos que puedan tener potencial para poder añadirlos a mi portafolio, al igual que pasó con Solana, Cardano, VeChain, BNB o Luna, que tuvieron grandes subidas a lo largo del 2021. También quiero decir que si por cualquier casual se fuera todo al carajo y mi portafolio pasara valer 0 dólares, estaría arriesgando un 19% de todo mi patrimonio. Que sí, sería un buen agujero, pero saldría adelante sin ningún tipo de problema. Por eso mismo es muy importante y te vuelvo a recordar que no pongas todos los huevos en la misma cesta y sepas lo que estás dispuesto a arriesgar para generar beneficio. Yo por ejemplo puedo dormir perfectamente por las noches sabiendo que arriesgo ese 19% de mi patrimonio total a cambio de que se pueda multiplicar fácilmente por 5 en el próximo mercado alcista. Y ojo, siendo muy conservador. Vale Hugo, muchas gracias. ¿Pero qué ha pasado con las preventas? ¿Lo has vendido todo? Pues aunque ya hable detalladamente de esto en otro vídeo, con las preventas hice mucho dinero, también perdí y sobre todo dejé de ganar por holdear muchos proyectos sin ningún tipo de sentido. De hecho, de las más de 100 preventas en las que invertí, he vendido todo menos dos proyectos, Victoria, VR y Opulous, en los que confío verdaderamente en sus fundamentales y espero que nos den alguna alegría en un par de años. Entonces Hugo, sin tapujos, ya no vas a volver a invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Pues lamento decirte que sí seguiré invirtiendo, pero esta vez tengo la lección aprendida. Se puede hacer mucho dinero con este tipo de proyectos, pero no pueden entrar en juego las emociones como me pasó a mí pensando que alguno de estos tokens me iba a dejar millones por el camino, por lo que si vuelvo a tener la oportunidad de invertir en preventas, miraré mucho mejor el Bestin y los Tokenomics y voy a ser pues el Paper Hands número uno, nada de holdear, solo voy a invertir por pura especulación y si puedo entrar dentro de la fase de preventa, para poder sacar el máximo beneficio posible, pero se acabaron todo eso de los fundamentales, la tecnología, etcétera, etcétera. No he vendido ningún token de los proyectos en los que estoy como advisor, como Gamium o Uterring, que me siguen llegando todos los meses, y es porque confío en el desarrollo a largo plazo, aunque espero no equivocarme. Ahora vamos a ver el portafolio de mi pequeña holder, Julia. Y después de la última actualización del portafolio de mi pequeña holder a finales de junio, vamos a ver cómo ha evolucionado durante estos últimos tres meses. Y tal y como puedes ver, después de 104 semanas haciendo DCA y 20.800 dólares invertidos, nos encontramos en verde con un 23% de beneficio, destacando a Solana como la moneda con más crecimiento con un 33% y a Velas la que más perdidas nos ha dejado con casi un 97%. Que menos mal que solo invertimos 50 dólares. Sin embargo, la moneda que realmente más perdidas ha dejado ha sido Polkadot, con la que ahora mismo tenemos casi 700 dólares en pérdidas. En cuanto a la distribución del portafolio está repartido en un 61% en Bitcoin, un 15% en Ethereum, casi un 8% en Cardano, otro 8% en Solana, un 4% en Polkadot, un 2% en Polygon y el resto que no llega ni a un 0,3% en Shiba, Velas y Rose. Y aunque este portafolio no va a dejar unas ganancias descomunales, tal y como puedes ver después de dos años invirtiendo, la mayoría del tiempo con el mercado a la baja, teniendo en cuenta además que las altcoins siguen casi en mínimos y Bitcoin solo ligeramente por encima de los 34.000, el portafolio está en verde, el poder del DCA. Portafolio de ETFs y acciones Y para terminar con el vídeo de hoy vamos a ver brevemente el último portafolio de ETFs y acciones que empezamos hace dos meses junto a Freedom24. Y empezando por las opciones, el mes pasado compramos Amazon y Nvidia, y desde entonces han bajado ligeramente arrastradas por las caídas en todas las bolsas. Y en cuanto a los índices, también han caído y actualmente están casi un 6% abajo desde que compramos hace un par de meses, pero no te preocupes que mañana lunes volvemos a comprar para promediar durante esta bajada. Y aprovecho para recordar la oferta activa de Halloween de Freedom24 que estará activa hasta el próximo 7 de noviembre, con la que puedes recibir entre 3 y 20 acciones completamente gratuitas con el código que te dejo en la descripción. CONCLUSIÓN FINAL Dicho todo esto, hay varias cosas que he aprendido durante estos últimos años a la hora de invertir y me gustaría compartir con todos vosotros. Lo primero y que ya lo he repetido un millón de veces, diversifica y vencerás. Y no solo en distintos tipos de activos, sino también tonterías como el tener oro físico en lugar de ETFs, liquidez en efectivo en lugar de tener todo el dinero en el banco. Te pueden dar al final una posición más ventajosa para afrontar cualquier tipo de crisis. Lo segundo es la importancia de tener un trabajo o negocio que te genere ingresos recurrentes y generosos antes de ponerte a invertir, ya que si apenas dispones de capital no te van a salir a cuenta los dolores de cabeza por gestionar inversiones que el posible poco beneficio que te puedas obtener si inviertes cantidades muy pequeñas. Y lo tercero, y esto me ha cambiado la vida, es que las criptomonedas pueden ser una gran oportunidad para capitalizarte a corto, medio plazo y utilizar los beneficios para entrar en otro tipo de inversiones que requieren más capital como puede ser el real estate, pero teniendo siempre en cuenta el alto riesgo que asumes de poder perderlo todo. Y por último, inspírate en otras personas, pero nunca te compares con ellas. Cada uno seguimos nuestro propio camino y tenemos nuestros propios tiempos y metas a cumplir, ya que si te comparas con otras personas lo único que puede producir en ti es frustración, que te lleven al fracaso. Por eso mismo es importante inspirarte o motivarte en otras personas, pero sobre todo creer en ti mismo y lo que eres capaz de conseguir. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre mi portafolio actualizado a 2024. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.